El pasaporte Tiene que armar una torre con fila de 5 La primera en terminar de armar la torre y tocar el pulsador se lleva al punto y luego a las millas Dicho esto y mientras Ezequiel Bazán está nervioso Vamos a arrancar con esta segunda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame ¿Qué pasó? Vamos a acomodar un poquito el pulsador Porque estamos un poquito de lados de la turquesa y no queremos que después haya discrepancia y que el público se enoje Perfecto Se enfrenta Mariana versus Mariela Vamos a ver, cuando decimos 3, 2, 1 ¡Despeden! Vamos, vamos, arranca esta segunda prueba Terminan de armar la torre, la base Vamos por la segunda parte Es mucho más difícil armar una torre de vasos que una torre de balde ¿Por qué? Porque tiene que estar el brazo fijo Sí, hay que tener el brazo más fijo Y Mariela, vamos Sí, sí Punto Punto para el equipo turquesa Ahí estamos viendo el festejo Vamos Mariela, eso Le da el primer punto a su equipo Arranca con pie derecho el equipo turquesa Exactamente, el equipo turquesa está con un punto Vamos a ver cómo lo hace Ahora el equipo de Mariana tiene que ponerse las pilas Sí, ahora se enfrenta ella, ella, ella Eloisa versus ella, ella, ella Antonella ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto decimos? 3, 2, 1 ¡Despeden! Vamos con el siguiente duelo de esta noche Eloisa versus Antonella Ya armó la primera parte, Eloisa Vamos a ver cómo le va Antonella Si la puede igualar ¿Será que lo consigue? Se está tardando mucho Antonella Muchísimo, muchísimo A Eloisa le sacó una gran ventaja Ahora se pone la fila de nuevo Última ayuda para Eloisa Parece que sí, lo logra Sí, sí Punto para el equipo Esmeralda Qué buen juego, qué buen juego, qué buen juego Vamos a la repe Quiero hacerte pasar un buen rato Ahí estamos viendo el festejo de Eloisa La arrepentición Por dos segundos, mire Por un poquito Bien, qué bueno Vamos a revisar millas, ¿le parece? Vamos a revisar millas, por favor Porque queremos ver antes de la definición de este juego Perfecto 2.900 millas para el equipo turquesa 2.300 millas para el equipo Esmeralda 600 millas de diferencia Casi nada Todo se puede igualar en este juego Todo se puede igualar en este juego Y cuando se enfrenta a Cresceli vs. Hispana ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1 ¡Despegue! Vamos a arrancar el tercer duelo ¿Quién se lo lleva? ¿Será que las millas se van para el equipo Esmeralda? ¿O se van para el equipo turquesa? Qué increíble tener que competir con tus compañeras Y después tener que ser su rival De tu mismo color Ay, 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 eso cae en un paso Cresceli Esto es tiempo, tiempo ¡Sí! 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 Se aleja el equipo turquesa Se aleja porque el lunes El lunes se va otro El lunes se va el último voucher El último voucher Y sí o sí lo necesita el equipo turquesa Ahí estamos viendo la rete Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver cómo seguimos ¿Quiere estornudar? Ya no, ya me miró Ah, ya, perfecto Cuando alguien te mira No puedes estornudar Sí Muy bien Vamos de nuevo Siguiente ronda Por 500 millas Andrea versus Gabriela ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1 ¡Despegue! ¡Vamos nuevamente! Uy, casi se saca del cuello Chicas, despacio En busca de 500 millas A Gabriela se le cayó un vasito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Se puso nerviosa, se puso nerviosa Ha tenido dificultad ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí está ahí ¡Andrea Redondo! ¡Junto para el equipo! ¡Esmeralda! ¡Ay, enojadísima Gabriela! ¡Enojadísima Gabriela! Oiga, ¿qué? Gabriela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estamos viendo la repetición de este duelo Donde Andrea Redondo Le demuestra que es más fuerte Mientras que Gabriela la vimos con una cara de molesta Y la primera pasada fue bien ya Y en esta segunda tampoco le ha ido bien Y estará desconcentrada ¿Qué pasa con Gabriela Redondo? Gabriela, estaba muy enojada Y muy nerviosa Y me dijo Después, después No, estoy enojada en serio Después, después ¿Y qué pasó? No, sentía mucho dolor Me lo ajusté mucho en el arnés Y... Pues me... Por el dolor que me iba con fuerza Se me cayó Y una vez a mí se me cae algo Y... ¿Y en la primera prueba qué pasó? No, me bloqueo Y ahí me da rabia Y estoy mordiendo Pero dé más a la bronca Que te gane tu hermanita No, 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 ya En varios versos hemos jugado Y ya Cuando me gana yo Como que ya ni modo Muy bien Seguimos entonces Seguimos entonces ¿Qué dirá el público? ¿Qué dirá la gente en casa? La gente en casa ¿Qué dirá la gente en casa? ¿En su cumpleaños también? De Fiorella Sí, feliz cumpleaños ¿Verdad? Sí, en su cumpleaños Muy bien Vamos a seguir Vamos a seguir Ya está con los saluditos del Facebook Ahora sí Siguiente duelo Mariana versus Mariela ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1 ¡Despegue! Arranca nuevamente un duelo más Ya lleva un punto a su favor El equipo Esmeralda Hace mucho que no la veo ganar Un duelo a Mariana Hace mucho que no la veo Que se pone bien las pilas Es como que lo Está un poco Yo la veo un poco ahí Como que No, no lo hace con ganas Vamos, al parecer Ya sabemos de quién es este punto Y sí ¡Sí! Punto, punto, punto Para el equipo ¡Turquesa! Y se ponen 1 a 1 Nuevamente Ahí estamos viendo La repetición De lo que fue este duelo Impresionante La velocidad De Mariela Bogado Acaba de producir Un empate Para su equipo Es la oportunidad De que se puedan llevar 500 millas En el siguiente duelo Lo vamos a saber Lo vamos a saber Muy bien Vamos con el siguiente duelo Sí o sí Tiene que ganar Para despegarse Antonella Y la obligación En realidad Es de Loíza Porque ellas Necesitan el punto Totalmente Y hoy Tenemos dos juegos De agua Donde no le va Muy bien Al equipo turquesa ¡Ay, ay, ay! Entonces Pónganse las pilas Sí, totalmente Pónganse las pilas El equipo turquesa Sí o sí necesita el voucher Muy bien Arrancamos entonces Cuando decimos 3, 2, 1 ¡Despegue! Muy bien ¡Duelo decisivo! Lo hace mucho más lento Lo hace mucho más lento Antonella ¿Qué pasa? Es como que Loíza arranca Mucho más rápido Que Antonella No debe ser nada fácil Sostener el peso Exactamente El equilibrio Pero Loíza Lo hace realmente bien ¡Uy, uy, 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 uy! Está con muchas ganas ¡Easy! ¡500 millas Para el equipo! ¡Esmeralda! ¡Tremendo, tremendo, 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 tremendo ¡Señores y señores! ¡Vamos equipo! ¡Esmeralda! Acabamos de acumular ¡Qué mientas niñas más! Ahí estamos viendo La repetición ¡Qué manera de competir De las chicas! La rapidez de Loíza Al armar los vasos Le sacó una buena ventaja Ahí está Muy bien Vamos a ir rumbo A la tercera ronda Desde cero Para ver quién Se lleva 500 millas Más Sin más palabras Sin más palabras Ya están listas ¡Acrecieli vs. Hispana! ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1 ¡Despegue! Arranca, arranca, arranca Un nuevo duelo Se repitió Lo de la primera ronda Todas las chicas que compitieron Ganaron Y volvieron a ganar en la segunda Acá parece que No va a ser ¡Hispana va con todo! Sí Acá parece que va a ser de nuevo lo mismo Parece que va a ser de nuevo lo mismo ¡Hispana! ¡Hispana! Sí Se viene la primerita para el equipo turquesa Eso Primer punto Para el equipo turquesa Hispana Que lo hace muy bien Muy bien Ahí está para que el público quede súper claro de quién fue el punto. Ahí se le cayeron los vasos a Cressel y no le fue muy bien. Es complicado armar esta torre de vasos. Pareciera sencillo, pero no. Pareciera sencillo, pero no. Pero es difícil porque tienen tremendo peso en las espaldas. Entonces eso lo hace mucho más complicado. Muy bien, vamos a ver cómo se define esto. Si gana, ahora sí quiero ver. Si gana, Gabriela se lleva el punto. Y las millas, el equipo turquesa. Si gana, Andrea nuevamente. Vamos a un desempante y ya sería una humillación total para Gabriela. No sea así, caramba. Gabriela está tranquila, levante el pulgar. Sí, está tranquila. ¿Tedito arriba o abajo? A ver, Gabriela está tranquila. Sí, dice. Andrea, está con miedo. Ah, dice, está perfecto, está perfecto, no le importa nada. Está cómoda. Muy bien. Muy confiante, Andrea. ¿Cuándo decimos? Tres, dos, uno. ¡Despegue! ¡Ay, ay, ay! ¡Este duelo, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le trabó! ¿Qué está pasando con Gabriela? ¡Regoto! La fiera, la tigresa que no puede encajar a un juego hoy. ¡Uy, se le caen los vasos! ¿Se da por vencida? Se está dando por vencida muy rápido. Ojo, se le puede caer a Andrea también la torre. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, señor! ¡Nada, nada, nada! ¡Se le cayó, se le cayó! ¡Se le cayó uno! ¡Se le cayó uno! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No sigue esto con ti, no! ¡Uy, se le cayó todo! ¡Se le cayó todo a todas! ¡Vamos! ¡Está re nerviosa! Andrea, ¿qué está pasando? Ahora sí, ahora sí, vamos a ver quién lo hace. Vamos a ver quién lo hace primero. ¡Y... ¡Sí! ¡500 millas para el equipo turquesa! ¡Lo tenía ahí, lo tenía Andrea, lo tenía Andrea! ¡Pero Gabriela se lo empató! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué provocación! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Si quieren sacar la mugre. Las hermanitas. Gabriela que se estaba por dar por vencida. Se estaba por dar por vencida. ¡Ay, no! Se le cae todo el tiempo. Ahí está la repetición. Pero no. Observen, por favor, pero qué tensión que ha provocado las hermanas a Redondo. Cuando pensamos que Andrea iba a dar el punto. ¡No! Se le cae la torre. Por supuesto, esto lo aprovechó muy bien Gabriela con la ayuda de su capitana que le decía, tranquila. Y ahí está, punto y millas. Punto y millas. Lo necesitaba Gabriela. Me encantó este punto. Y aparte lo pensó que fuera el campeonato mundial. Tremendo, tremendo. Me encanta, me encanta. 500 millas. Como si hubiera ganado el voucher. Exacto. Y bueno, se está despegando y seguramente va a ganar el lunes el equipo turquesa. No se sabe todavía. Muy bien, para incentivar a la chica vamos a ver las millas, por favor. 3, 2, 1. ¡Estamos! ¡Pinto! 3,900 millas para el equipo turquesa y 2,800 para el equipo esmeralda. ¡1,100 millas de diferencia! ¡No! ¿En serio? ¡Qué buena! ¡Matemática! Con la suma más que todo. Vamos entonces a jugar 500 millas más, ¿le parece? Exacto, vamos a ver por qué está milla más. Mariela y Mariana, nuevamente quiero preguntarle algo a Mariana, por favor. Mariana, no la desconcentre mucho. Sí. Mariana, hace mucho que no ganas un duelo y hace mucho que no estás ganando un juego. ¿Qué está pasando? Nada, todo bien. Estás desconcentrada por algo, estás entrenando, te pasa algo, estás con la mente en otra cosa. No, para nada, todo bien. O sea, tengamos en cuenta que Mariela es mamá, que está todo el de trabajar, casi no va, casi no tiene tiempo para ir al gimnasio. Usted es una chica crossfit, o sea, es una chica fitness, fitness, o sea, tiene más fuerza que yo, más fuerza que cualquiera de los que estamos aquí. ¿Qué está pasando? Pero para armar los vasos no se necesita fuerza, solamente precisión. ¿El equipo la está presionando un poco? ¿Está pasando algo con las chicas? Bruna, ¿usted quiere decir algo? No, yo estoy bien, gracias. Solo acomodo los vasos, no, no me queda, no puedo hacer nada más. Y acomodo su cerebro así, vamos, vos podés, acomoda bien la torre. ¿Pero qué pasa con Mariana? Lo que pasa es que ella es muy nerviosa y entonces para empezar a agarrar los vasos los tumba a todos y ahí saca uno, digamos, ¿no? Y eso complica un poco porque pierde tiempo. Las dos veces que le ha tocado, las dos veces pasó lo mismo. Solamente le digo, tenés que armar bien la base y bien la torre porque si no todo se va a caer y vamos a poner milla y... ¿Y cómo anda Freddy? Ya camina, come solo, te... Ah, ve, nada, que está bien, está bien. Pero lo extraña, ¿no? Ya dijo que sí. Dijo que sí. Lo voy a decir que no ahora. Bueno, Mariana, ¿estás con algo? No sé, la rodilla, el cuerpo, la mente, tal vez el cosito de luz no es tan de luz, no sé, ¿qué será? ¿Pagó la luz de esto? ¿Pagó la factura de luz de esto? La verdad que estás esperando el suelo, papá. Muy bien, vamos a seguir entonces a ver si realmente logra hacerlo Mariana versus Mariela. Vamos a darle la oportunidad de que pueda dar el punto a su equipo. Ya están listas ellas cuando decimos 3, 2, 1... ¡Despegue! Mirá cómo arrasa, ahora sí, vamos a ver. Pónganse las pilas. Ahora sí, Mariana. Pónganse las pilas, tratando de hacerla de manera más rápida y fuerte. Ha tomado una leve ventaja Mariela. ¡Uy, se le cayó a Mariela! ¡Uy, se le cayó a Mariela! ¡Se le cayó a Mariela! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Tranquila! ¡Tranquila, gritan las compañeras de atrás! ¡Ahí está, ahí está! ¡Qué momento tenso será que lo consigue Mariana! ¡Sí, sí! ¡Punto! ¡Punto, punto, punto para el equipo! Sirvió, sirvió, sirvió. Sirvió, sirvió la presión. Sirvió la presión. Sirvió que la hagas enojar. Sirvió que le digamos que no estaba ganando. Sirvió. Todo sirvió. Sirvió. Sirvió que nombremos a Freddy. También. Sirvió. Sirvió que vayamos a decirle, no estás ganando nada, no lo estás haciendo bien. Y ella se puso las pilas. No le importó nada. Le ganó a Mariela, que es una de las participantes más fuertes del programa. Esto es emocionante. Ha superado. Mariana lo ha logrado. Mariana lo hizo. ¡Sí! 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 ¡Rompió con la mala racha! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Tenemos un programa histórico! ¡Vamos! ¡Bolivia! Queda marcado en la historia de Bolivia hoy 7 de agosto. Ya basta, yo creo que ya. Lo hizo muy bien, Mariana. Muy bien. Ha servido el amuleto de la suerte. Sirvió, sirvió el amuleto de la suerte. Sirvió la luz. Muy bien. Ahí está. Le daba el punto. Ahí estábamos viendo cuando le daba el punto. A su equipo. Lindo cuando se enojan y lo hacen con bronca. Ahí es cuando ganan. Totalmente. Miren la fuerza que depositó en esa instancia. Recuerden que Gabriela se enojó y lo hizo bien. Y recuerden ahora que Mariana también estaba enojada y ganó. Muy bien. Vamos con el siguiente duelo. Antonella, Antonella. ¿Qué pasó? Vamos a ver a Antonella aquí. ¿Qué le dice? ¿Qué pasa, Antonella? Antonella, ¿qué está pasando? Necesito que no hables. ¿Por qué no? Porque me desconcentro y lo hago mal porque no sé si escucharte o armar los vasos. ¿Pero te desconcentra mi voz? Sí. Uy, uy, uy. Se puso brava Antonella. Antonella, ¿yo puedo hablar? Ya, sí, me dice. Dice que puede hablar un poquito. Muy bien. Aquí se definen las 500 millas. Perdón, Clay. Perdón que me cruces por ahí. Aquí se definen las 500 millas. Antonella versus Eloisa. Eloisa, ¿te preocupa que hable o no? No, dice que no. Muy bien. Vamos, entonces. ¿Cuánto decimos? Tres, dos, uno. ¡Despegue! Chicos, no hagan, no hagan nada de ruido de lo que estamos acá. Quiero que se concentre Antonella. Contra la música, por favor, corten la música porque Antonella se tiene que concentrar. Muy bien. Ahí está. Concentradísima Antonella. Lo está haciendo de la mejor manera. Perfecto. Está poniendo los vasos bien. Igual, Bruno, igual Eloisa la está ganando. Y sí, pareciera que sí. Pareciera que gana. A ver, vamos a ver. Y sí, punto. Y no hablé nada. Yo no dije, no hablé ni una palabra. No dije absolutamente nada. Pero bueno. Ganó, 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 ganó el equipo Esmeralda. Miria se va para el equipo Esmeralda y estamos viendo, celebrando. Qué manera de competir. Vamos a ver la repetición, por favor, de este último punto. Tanto, Eloisa. Con la fuerza y la resistencia que la caracteriza. Coloca el último vaso y aprieta el botón. Se lleva a las millas. Con esta participación, por favor, producción, revisamos millas. Para informar al público en qué situación nos encontramos, cómo andamos. Ahí están. Vamos a ver, millas, por favor, nuevamente. Tres mil novecientas millas para el equipo turquesa y tres mil trescientas millas para el equipo Esmeralda. Seiscientas, seiscientas millas solamente los separa. En el próximo juego todo podría pasar. Usted quédese quietito ahí porque vamos con la noticia de la hora. Y al retornar, tenemos más aquí, en el pasaporte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!